Voy con mi auto por la carretera, la radio toca esas canciones de amor Y yo no puedo olvidarme un segundo de ti La noche pasa lenta, muy lenta, mi cabeza da mil vueltas, tu adiós Quiero quitarme tu nombre de mi corazón Y aquella boca con un millón de besos, era tu trampa como un libro abierto Cuando curabas amor, y estabas ciego por ti Mentías, palabras que caían como lluvia Y mentías, y me tenías tan enamorado Mentías, yo eres el juguete preferido en tu vida Pero no me arrepiento haberte amado Si yo supiera que puedo olvidarte Que hasta el aire me recuerda de ti ¿Quién será el nuevo en la lista de tu corazón? Me enamoraste con todas tus caricias Con estas noches tan tuyas y tan mías Cuando curabas amor, y estabas ciego por ti Mentías, palabras que caían como lluvia Y mentías, y me tenías tan enamorado Mentías, yo eres el juguete preferido en tu vida Pero no me arrepiento haberte amado Mentías, yo eres el juguete preferido en tu vida Palabras que caían como lluvia Y mentías, y me tenías tan enamorado Mentías, yo eres el juguete preferido en tu vida Pero no me arrepiento haberte amado Mentías, palabras que caían como lluvia Y mentías, pero no me arrepiento haberte amado